El librito azul Introducción El presente librito está escrito en lo que esta autora llama palabras de asentado, o sea en los términos más sencillos para que sea comprensible al que necesita conocer la verdad de Dios y que no tiene conocimientos para poder digerir los textos de psicología y metafísica tal como están escritos en castellano. Cada vez que oímos o leemos algo nuevo, desconocido para nosotros, se desperezan células que estaban dormidas en nuestro cerebro. La segunda vez que tropezamos con aquella idea nueva la comprendemos un poquito mejor. Las células movidas comienzan a trabajar la idea y al poco tiempo se hace la luz en nuestra mente. O sea que aceptamos la idea, la adoptamos y la ponemos en práctica automáticamente. Así es como vamos despertando, aprendiendo, evolucionando y adelantando. No es necesario hacer esfuerzos sobre humanos para que nos penetren las cosas en la cabeza. Es un proceso natural, eso sí, hay que poner de nuestra parte la buena voluntad de releer. Volver a releer y volver a leer hasta que sentimos que lo aprendido es automático. Eso es todo. Lleva contigo en tu cartera o tu bolsillo un ejemplar de este librito. Pon otro en tu mesa de noche. Reléelos a menudo, sobre todo cada vez que se te presenta un problema, cada vez que te enfrentes a una situación angustiosa o molesta, no importa cual sea. Te va a ocurrir algo asombroso y es que el librito se abrirá en la página que te conviene consultar y pensarás, parece que esto fue escrito para mí. Jesucristo dijo, en la casa de mi padre hay muchas mansiones. La metafísica es una de estas mansiones, o sea, el estudio de las leyes mental-espirituales. No se mete con el espiritismo, aunque este último es también una mansión en la casa del padre. Que esto ahorita te traiga toda la paz y la prosperidad que ha traído a tantos otros. Se te bendice. Capítulo 1 Cristianismo dinámico Antes de emprender cualquier oficio que sea, el candidato que lo va a desempeñar recibe instrucciones o estudia la técnica del mismo. Sin embargo, hay uno que emprende su contenido totalmente a ciegas, sin instrucciones, sin técnica, sin brújula, compás o diseño. Sin nociones de lo que va a encontrar. Es el ser humano que es lanzado a la tarea de vivir. Sin saber siquiera qué cosa es la vida, sin saber por qué algunas vidas transcurren en medio de la opulencia y las satisfacciones, mientras otras las pasan en la miseria y el sufrimiento. Unas se inician con todas las ventajas que pueda idear el afecto y sin embargo, las persigue un atajo de calamidades. Y el ser humano se debate en conjeturas, todas cerradas, y llega el día de su muerte sin que él haya adivinado siquiera la verdad respecto a todo esto. 1. Aprende la gran verdad. Lo que tú piensas se manifiesta. 2. Los pensamientos son cosas. Es tu actitud la que determina todo lo que te sucede. 3. Tu propio concepto es lo que tú ves, no solamente en tu cuerpo y en tu carácter, sino en lo exterior, en tus condiciones de vida, en lo material. Sí, tal como lo oyes, los pensamientos son cosas. Ahora verás, si tú tienes costumbre de pensar que eres de constitución saludable, hagas lo que hagas, siempre estarás saludable. Pero cambias tu manera de pensar, te dejas infundir el temor de las enfermedades y comienzas a enfermarte. Pierdes la salud. Si naciste en la riqueza, es posible que siempre seas rico, a menos que alguien te convenza de que existe el destino. Y comienzas a creer que el tuyo puede cambiar de acuerdo con los golpes y reveses, porque así lo estás creyendo. Tu vida, lo que te ocurre, obedece a tus creencias y a lo que expreses en palabras. Es una ley, un principio. ¿Sabes lo que es un principio? Es una ley invariable que no falla jamás. Esta ley se llama el principio del mentalismo. Si en tu mente está radicada la idea de que los accidentes nos acechan a cada paso, si crees que los achaques de la vejez son inevitables, si estás convencido de tu mala o buena suerte, lo que quiera que tú esperes normalmente, en bien o en mal, esa es la condición que verás manifestarse en tu vida y en todo lo que haces. Ese es el porqué de lo que te ocurre. No se está jamás consciente de las ideas que llenan nuestra mente. Ellas se van formando de acuerdo con lo que nos enseñan o lo que oímos decir. Como casi todo el mundo está ignorante de las leyes que gobiernan la vida, leyes llamadas de la creación. Casi todos pasamos nuestra vida fabricándonos condiciones contrarias, viendo tornarse malo aquello que prometía ser tan bueno. Tanteando, como quien dice a ciegas, sin brújula, timón ni compás, achacándole nuestros males a la vida misma y aprendiendo a fuerza de golpes y porrazos, o atribuyéndoselos a la voluntad de Dios. Con lo que hasta aquí has leído te habrás dado cuenta de que el ser humano no es lo que le han hecho creer, o sea, un corcho en medio de una tempestad, batido aquí y allá según las olas. Nada de eso, su vida, su mundo, sus circunstancias, todo lo que él es, todo lo que le ocurre, son creaciones de él mismo y de nadie más. Él es el rey de tu imperio y si su opinión es precisamente que él no es sino un corcho en medio de una tempestad, pues así será, él lo ha creído y permitido. Nacer con libre albedrío significa haber sido creado con el derecho individual de escoger. ¿Escoger qué? El pensar negativa o positivamente, pesimista u optimistamente. Pensando lo feo y lo malo que produce lo feo y lo malo, o pensando lo bueno y bello que produce lo bueno y bello en lo exterior o interior. La metafísica siempre ha enseñado que lo que pensamos a menudo pasa al subconsciente y se establece allí actuando como reflejo. La psicología moderna al fin lo ha descubierto. Cuando el ser humano se ve envuelto en los efectos de su ignorancia, o sea que se ha producido él mismo una calamidad, se vuelve hacia Dios y le suplica que lo libre del sufrimiento. El hombre ve que Dios le atiende a veces y que otras veces inexplicablemente no atiende. En este último caso es cuando sus familiares lo consuelan diciéndole que hay que resignarse ante la voluntad de Dios. Es decir, que todos dan por sentado que la voluntad del creador es mala. Pero al mismo tiempo la religión enseña que Dios es nuestro padre, un padre todo amor, bondad, misericordia, todo sabiduría y eterno. ¿Estás viendo cómo no concuerdan estas dos teorías? ¿Te parece de sentido común que un padre todo amor e infinitamente sabio pueda sentir y expresar mala voluntad hacia sus hijos? ¿Nosotros, padres y madres mortales, no seríamos jamás capaces de atribuir a ningún hijo con los crímenes que le atribuimos a Dios? ¿Nosotros no seríamos capaces de condenar a fuego eterno a una criatura nuestra por una falta natural de su condición mortal y consideramos que Dios es capaz? Es decir, que sin que nos demos cuenta clara de ello, le estamos atribuyendo a Dios una naturaleza de magnate, caprichoso, vengativo, lleno de mala voluntad, pendiente de nuestra menor infracción, para atestarnos castigos fuera de toda proporción. Es natural pensar así. Cuando nacimos, vivimos ignorando las reglas y las leyes básicas de la vida. Ya dijimos la razón de nuestras calamidades. Las producimos con el pensamiento. En esto es que somos imagen y semejanza del Creador. Somos creadores. Los creadores, cada cual de su propia manifestación. Ahora, ¿por qué es que Dios parece atender a veces y otras no? Ya verás, la oración es el pensamiento más puro y más alto que se puede pensar. Es polarizar la mente en el grado más altamente positivo. Son vibraciones de luz que lanzamos cuando oramos, o sea, cuando pensamos en Dios. Esas vibraciones tienen que transformar instantáneamente en perfecto y bello todas las condiciones oscuras que rodean. Como cuando se lleva una lámpara a una habitación que esté en tinieblas. Siempre que el que esté orando piense y crea que ese Dios a quien le pide es un padre amoroso que desea dar todo lo bueno a su hijo. En ese caso Dios siempre atiende. Pero como por lo general la humanidad tiene costumbre de pedir así. Ay, papá Dios, sacame de este apuro. Que yo sé que vas a pensar que no me conviene porque tú quieres imponerme esta prueba. En otras palabras, ya negó toda posibilidad de recibirlo. Tiene más fe en ese Dios que nos enseñaron, caprichoso, vengativo, lleno de mala voluntad, que no está sino atisbando a que cometamos la primera infracción para atestarnos castigos de una crueldad satánica. Pues el que así pide no recibe sino de acuerdo a su propia imagen de Dios. Es tan sencillo como te lo digo. Ahora, no vuelvas a olvidar jamás que la voluntad de Dios para ti es el bien, la salud, la paz, la felicidad, el bienestar, todo lo bueno que Él ha creado. No vuelvas a olvidar jamás que Dios no es ni juez, ni el policía, ni el verdugo, ni el tirano que te han hecho creer. La verdad es que Él ha creado siete leyes, siete principios que funcionan en todo y siempre. No descansan un solo minuto. Se encargan de mantener el orden y la armonía en toda la creación. No se necesitan policías en el espíritu. Aquel que no marcha con la ley se castiga él mismo. Lo que piensa se manifiesta, de manera que aprende a pensar correctamente con la ley para que se manifieste todo lo bueno que Dios quiere para ti. San Pablo dijo que Dios está más cerca de nosotros que nuestros pies y nuestras manos, más aún que nuestra respiración. De manera que no hay que pedirle a gritos que nos oigan. Basta con pensar en Él para que ya comience a componerse a lo que parece estar descompuesto. Él nos creó. Él nos conoce mejor de lo que nos podemos conocer nosotros. Él sabe por qué actuamos de esta o aquella manera. Y no espera que nos comportemos como santos cuando apenas estamos aprendiendo a caminar en esta vida espiritual. Voy a rogarte que no creas nada de lo que te estoy diciendo sin primero comprobarlo. Es tu derecho divino y soberano. No hagas lo que has hecho hasta ahora. Aceptar todo lo que oyes y todo lo que ves sin darte la oportunidad de juzgar entre el bien y el mal. El librito azul. Capítulo 2 Todo el día y toda la noche estamos pensando una infinidad de cosas distintas. Pasa por nuestra mente una especie de película cinematográfica constante, aunque desconectada. Entre tantas ideas diferentes nos detenemos a contemplar, examinar o estudiar algunas más que otras. ¿Por qué? Porque nos han estimulado el sentimiento. Nos han producido un sentimiento de temor o de antipatía, de simpatía o de lástima, un sentimiento de agrado o de desagrado, no importa. El hecho es que por aquel sentimiento la idea nos interesa. La repasamos más tarde, tal vez la comentamos con alguien. Esto es meditar, y lo que así se medita, pasa al subconsciente y se graba allí. Una vez que se graba una idea, en el subconsciente se convierte en un reflejo. Tú sabes que cuando el médico te da un golpecito con algún objeto en un sitio alrededor de la rodilla, tu pierna da un salto. Te han tocado un punto sensible y has reaccionado, ¿no? En esa misma forma, cada vez que ocurre en tu vida algo referente a una de las ideas que están grabadas en tu subconsciente, el reflejo reacciona en la forma exacta en que fue grabado. Tú adoptas una actitud de acuerdo con el sentimiento original que sentiste cuando primero pensaste en aquella idea. Los metafísicos llamamos a esto un concepto, o sea, una creencia, una convicción. El subconsciente no disierne, no decide nada, no opina ni piensa por sí solo. No tiene poder para protestar, no tiene voluntad propia. Esas no son sus funciones. Su única función es la de reaccionar poniendo a la orden el reflejo que se le ha dado. Él es, en este sentido, un maravilloso archivador, secretario, bibliotecario automático, que ni descansa ni falla jamás. Tampoco tiene sentido del humor. No sabe cuando una orden ha sido dada en chiste o en serio. De manera que si tu nariz es un tantico abullada, y si tú, por hacer reír a los demás, adoptas el chiste de llamarla mi nariz de papa rellena, por ejemplo, como el subconsciente es un servidor exacto, no tiene sentido del humor y solo sabe obedecer incondicionalmente, tratará por todos los medios de cumplir la orden que le han dado tus palabras y tu sentir, y verás a tu nariz parecerse más y más a una papa rellena. La palabra metafísica quiere decir más allá de lo físico. O sea, la ciencia que estudia y trata de todo lo que está invisible a los sentidos físicos. Te da la razón de ser todo lo que no comprendemos, de todo lo misterioso, y es exacta, como comprobarás a medida que leas este librito. Ahora verás, ¿recordarás tú la primera vez que oíste mencionar la palabra catarro? No lo recuerdas, ¿verdad? Eras muy pequeñito. La palabra la dijeron tus mayores. Te enseñaron a temerla. A fuerza de repetirla, te instruyeron a comprenderla. Te dijeron que no te mojaras los pies, que no te pusieras en la corriente de aire, que no te acercaras a alguien porque tenía catarro y se le pegaban, etc. etc. Todo lo cual se fue grabando en tu subconsciente y formando allí un reflejo. No tuviste jamás que recordar las advertencias de tus mayores. El daño estaba hecho. De allí en adelante, tu subconsciente te ha brindado un catarro, el mejor que te puede obsequiar. Cada vez que te has colocado en una corriente de aire, cada vez que te has mojado los pies, cada vez que te acercas a un acatarrado, y cada vez que tú oyes decir que anda por ahí una epidemia de gripe o de catarro. Por culpa de tus mayores, por lo que has escuchado decir a los demás, por lo que has leído en los periódicos y en los anuncios, en el radio y televisión, y sobre todo porque ignoras la verdad metafísica de la vida, has aceptado estas ideas erróneas y se convirtieron en reflejos que actúan sin premeditación tuya, automáticamente, y que son causa de todos los males que te aquejan en el cuadro de tu vida. Tienes un cargamento voluminoso de ideas ajenas que afectan todos los departamentos de tu vida, tu cuerpo, tu alma y tu mente. Advierte que si no los hubieras aceptado, si por el derecho que te da tu libre albedrío de escoger, aceptar y rechazar no hubieras aceptado lo negativo, no hay germen ni virus ni poder en el mundo que hubiera podido atacar ni convencer a tu subconsciente para que actuará de ninguna otra forma que aquella que tú le diste. Tu voluntad negativa o positiva es el imán que atrae hacia ti los gérmenes, las circunstancias adversas y las buenas. Como ya hemos dicho, tu actitud negativa o positiva ante los hechos determinan los efectos para ti. El librito azul Capítulo 3 La fórmula infalible Quedamos en que cada mente humana contiene una acumulación de opiniones, convicciones o conceptos cerrados, contrarios a la verdad y en conflicto con los principios básicos de la creación, y que están perennemente manifestando en las condiciones exteriores todas esas calamidades y sufrimientos que aquejan al ser humano y al mundo en general. Enfermedades, accidentes, dolencias, pleitos, desarmonías, escasez, fracasos y hasta la muerte. Felizmente, nada de eso se ajusta a la verdad del ser. Felizmente, existe la manera de borrar todas esas creencias falsas y de sustituirlas por correctas, que no solamente produzcan condiciones y circunstancias positivas, buenas, felices, correctas, sino que, una vez corregido el error y establecida la verdad en el subconsciente, nunca más podrán volver a suceder las cosas negativas a nuestras vidas. La orden ha sido cambiada. El imán ha cambiado de polo. Es absolutamente imposible traer algo que no encuentre ya su correspondencia en nosotros. La fórmula infalible es la siguiente. Cada vez que te ocurra algo indeseable, que te enfermes, que te ocurra un accidente, que te roben, que te ofendan, que te molesten, o que tú seas la causa de algún mal hacia otro o hacia ti mismo. Si eres afligido por un defecto físico o moral o de carácter. Si te desagrada a alguien, si lo detestas o si amas demasiado y sufres por esto. Si te torturan los celos, si te enamoras de alguien que pertenezca a otro, si eres víctima de una injusticia o eres víctima del dominio de otro. La lista es interminable, de manera que suple tú la condición que te esté afectando. Conoce la verdad. Hace en Jesucristo, el más grande de todos los maestros de metafísica, dijo Conoced la verdad y ella os hará libres. La verdad, la ley suprema, es la armonía perfecta, la belleza, la bondad, la libertad, la justicia, la libertad, la salud, la vida, inteligencia, sabiduría, amor, dicha. Todo lo opuesto es apariencia. Es contrario a la ley suprema de la armonía perfecta. Luego, es mentira porque es contrario a la verdad. Tu yo superior es perfecto. En este momento y siempre ha sido perfecto. No puede enfermarse porque es vida. No puede morir por la misma razón. No puede envejecer. No puede envejecer. No puede sufrir. No puede temer. No puede pecar. No tiene que luchar. No puede cambiar jamás. Es bello. Es bello. Es amor, inteligencia, sabiduría, dicha. Esa es la verdad. Es tu verdad, la mía, la de todos los seres humanos, ahora mismo. No es que el ser humano sea Dios, así como una gota de agua de mar no es el mar, pero contiene todo lo que forma y contiene el mar, en un grado infinestimal, y para un átomo, esa gota de agua es un mar. Cualquier cosa que estés manifestando, que te esté ocurriendo contraria a la armonía perfecta, o que tú misma estés haciendo o sufriendo contrario a la armonía perfecta, se debe a una creencia errada que tú creaste, ya lo sabes, y que por reflejo estás lanzando hacia afuera y atrayendo su igual del exterior. No tiene nada que ver con tu yo superior. Este continúa perfecto, sus condiciones y su situación son perfectas. Ahora, en cada una de las circunstancias enumeradas más arriba, debes recordar lo que te acabo de decir. Primeramente, y luego decir mentalmente en voz alta como quieras. No lo acepto. Dilo con firmeza, pero con infinita suavidad. Los trabajos mentales no necesitan de la fuerza física. Ni el pensamiento ni el espíritu tienen músculos. Cuando tú digas no lo acepto, hazlo como si dijeras no me da la gana. Tranquilamente. Pero con la misma convicción y firmeza, sin gritar, sin violencia, sin un movimiento, sin brusquedad. ¿Me hago comprender? Después de haber dicho no lo acepto, recuerda que tu yo superior es perfecto, que sus condiciones son perfectas. Ahora di, declaro que la verdad de este problema es Cualquiera que sea lo opuesto a la condición negativa que se esté manifestando en este momento. Gracias, padre que me has oído. No tienes por qué creer ciegamente lo que estás leyendo. Debes comprobarlo tú mismo. En el lenguaje metafísico, esto se llama un tratamiento. Después de todo tratamiento, hay que conservar la actitud que se ha declarado. No se puede uno permitir que entre la duda respecto a la eficacia del tratamiento. Ni se puede volver a expresar en palabras los conceptos, opiniones y creencias de antes. Porque se destruye, se anula el tratamiento. El propósito es el de transformar el patrón mental que ha estado dominando en el subconsciente. O sea, el clima mental en que has estado viviendo. Con toda tu serie de circunstancias negativas. San Pablo dijo, sois formados por la renovación de vuestra mente. Esta renovación se hace cambiando cada creencia antigua a medida que vayan presentándose ante nuestra vida o nuestra conciencia en conocimiento de acuerdo con la verdad. Hay convicciones que están tan arraigadas que son lo que se llaman en lenguaje metafísico cristalizaciones. Estas requieren más trabajo que otras. Pero cada negación y afirmación que se haga respecto a estas cristalizaciones va borrando el diseño original hasta que desaparece totalmente y no queda sino la verdad. Verás los milagros que ocurren en tu vida, en tu ambiente y en tus condiciones. Tú no tienes defectos sino apariencia de defectos. Lo que ves como defectos morales o físicos son transitorios porque al conocer la verdad de tu yo verdadero, tu Cristo, tu ser superior es perfecto hijo de Dios hecho a semejanza del Padre. Comienzan a borrarse las imperfecciones que tú estás presentándole al mundo. Es un hecho constatable. Todo estudiante de metafísica cristiana te puede corroborar lo que acabo de decirte. Esta es la gran verdad. No la olvides jamás. Comienza ahora mismo a practicarla. Mientras más se practica, más se realiza. Más se adelanta y más feliz te sentirás. Acuérdate, tú eres único como tus huellas digitales. Fuiste creado por un diseño único para un propósito especial que no puede cumplir nadie más que tú. Has tardado 14.000 años para evolucionar a tu sitio de hoy. Las expresiones de Dios son infinitas. Tú y yo somos solo dos de esas infinitas expresiones. Tú, Cristo, es un ser inteligente que te ama con delirio y que tiene siglos esperando que lo reconozcas. Llegó el momento. Háblale, consúltale y espera sus respuestas. Es el guía y maestro único para ti. Cuando tú llegues a comprender, aceptar y realizar esta verdad, será el nacimiento de Cristo para ti. Es lo que está profetizado para esta era. Es el Mesías. No es que Jesús vuelva a nacer ahora. Es que cada uno va a encontrar el Cristo en su conciencia y en su corazón. Tal como le ocurrió a Jesús, por eso lo llamaron Jesús Cristo. El Librito Azul Capítulo 4 El Decreto Cada palabra que se pronuncia es un decreto que se manifiesta en lo exterior. La palabra es el pensamiento hablado. Jesús dijo dos cosas que no han sido tomadas en serio. Una, por tus palabras serás condenado y por tus palabras serás justificado. Esto no significa que los demás nos juzgarán por lo que decimos. Aunque esto también es verdad, como habrás visto ya. El maestro enseñaba metafísica, solo que la raza no estaba aún lo suficiente madura para entenderla. En varias ocasiones lo advirtió diciendo que tenía aún muchas otras cosas que decir, pero que no podrían ser comprendidas. En otras ocasiones dijo que aquel que tuviera oídos para oír que escuchara. La segunda referencia que hizo al poder de la palabra fue no es lo que entra por su boca lo que contamina al hombre, sino lo que de su boca sale porque lo que de la boca sale del corazón procede. Más claro no se puede expresar. Te propongo que pongas atención a todo lo que tú decretas en un solo día. Vamos a recordártelo. Los negocios están malísimos, las cosas andan muy malas, la juventud está perdida, el tráfico está imposible, el servicio está insoportable, no se consigue servicio, no dijes eso rodando porque te lo van a robar, los ladrones están asaltando en todas las esquinas, tengo miedo de salir, mira que te vas a caer, cuidado que te matas, te va a pisar un carro, vas a romper eso, tengo muy mala suerte, no puedo comer eso, me hace daño, mi mala memoria, mi alegría, mi dolor de cabeza, mi reumatismo, mi mala digestión, ese es un bandido, esa es una desgraciada, tenía que ser, cuando no, no te sorprendas ni te quejes si al expresarlo lo ves ocurrir, lo has decretado, has dado una orden que tiene que ser cumplida, ahora recuerda y no olvides jamás cada palabra que pronuncias es un decreto, positivo o negativo, si es positivo se te manifiestan bien, si es negativo se te manifiestan mal, si es contra el prójimo es lo mismo que si lo estuvieras decretando contra ti, se te devuelve, si es bondadoso y comprensivo hacia el prójimo recibirás bondad y comprensión de los demás hacia ti y cuando te suceda algo molesto negativo desagradable no digas pero si yo no estaba pensando ni temiendo que me fuera a suceder esto ten la sinceridad y la humildad de tratar de recordar en cuáles términos te expresaste de algún prójimo en qué momento salió de tu corazón un concepto viejísimo arreglado allí que tal vez no es sino una costumbre social como la generalidad de esas citadas más arriba y que tú realmente no tienes deseos de seguir usando como el sentimiento que acompaña a un pensamiento es lo que lograba más firmemente en el subconsciente el maestro Jesús que jamás empleó palabras superfluas lo expresó muy bien al decir lo que de la boca sale del corazón procede y esto nos da la clave inequívoca el primer sentimiento que nos enseña es el temor nos lo enseñan nuestros padres primeramente y luego nuestros maestros de religión al sentir un temor se nos acelera el corazón solemos decir por poco se me sale el corazón de la boca para demostrar el grado de temor que sentimos en un momento dado el temor es lo que está por detrás de todas las frases negativas que te he citado más arriba San Pablo dijo somos transformados por la renovación de nuestras mentes cada vez que te encuentres diciendo una frase negativa sabrás qué clase de concepto errado tienes arraigado en el subconsciente sabrás a qué clase de sentimiento obedece temor o desamor tajalo bórralo negándolo por mentiroso y afirma la verdad si no quieres continuar manifestándolo en tu exterior al poco tiempo de esta práctica notarás que tu hablar es otro que tu modo de pensar es otro tú y tu vida se estarán transformando por la renovación de tu mente cuando estés en reunión con otras personas te darás perfecta cuenta de la clase de conceptos que poseen y los constatarás en todo lo que les ocurre siempre que escuches conversaciones negativas no afirmes nada de lo que expresen piensa no lo acepto ni para mí ni para ellos no tienes que decírselo a ellos es mejor no divulgar la verdad que estás aprendiendo no porque haya que ocultarlo sino porque hay una máxima ocultista que dice cuando el discípulo está preparado aparece el maestro por ley de atracción todo el que está preparado para subir de grado es automáticamente acercado al que le puede adelantar de manera que no trates de hacer labor de catequista no obligues a nadie a recibir lecciones sobre la verdad porque te puedes encontrar que aquellos que tú creías más dispuestos son los que menos simpatizan con ella a esto se refería Jesús cuando dijo no deis lo santo a los perros ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos no sea que los pisoteen y se vuelvan y os despedacen el librito azul capítulo 5 todo el mundo conoce el dicho y lo repite a menudo lo repite como el oro pues no sabe en realidad lo que significa ni por qué ni cómo es eso que la fe mueve montañas pocos saben que el temor también mueve montañas el temor y la fe son una misma fuerza el temor es negativo y la fe es positiva el temor es fe en el mal o sea la convicción de que va a ocurrir lo malo la fe es la convicción de que lo que va a ocurrir es bueno o que va a terminar bien el temor y la fe son las dos caras de la misma medalla fíjate bien tú jamás temes que te vaya a suceder algo bueno ni tampoco dices jamás tienes fe en que te va a ocurrir lo malo la fe siempre se asocia a algo que deseamos y no creo que tú desees el mal para ti a este le temes no es así todo lo que tú temes lo atraes y te ocurre ahora que cuando te ocurre generalmente dices con aire triunfante ajá yo lo sabía lo presentí y sales corriendo y sales corriendo a contarlo y repetirlo como para lucir tus dotes de clarodidente y lo que en realidad ha sucedido es que lo pensaste con temor lo presentiste claro lo presentiste tú mismo lo estás diciendo ya tú sabes que todo lo que se piensa sintiendo al mismo tiempo una emoción es lo que se manifiesta o se atrae tú lo anticipaste y lo esperaste anticipar y esperar es fe ahora fíjate que todo lo que tú esperas con fe te viene te sucede entonces si sabes que esto es así ¿qué te impide usar la fe para todo lo que tú desees amor dinero salud etc es una ley natural es una ordenanza divina el cristo nos enseñó con las siguientes palabras que tú conoces todo lo que pidierais en oración creyendo lo recibiréis no lo he inventado yo está en el capítulo número 21 versículo 22 de san mateo y san marcos lo expresa más claro aún todo lo que pidierais orando creed que lo recibiréis y os vendrán san pablo lo dice en palabras que no tienen otra interpretación la fe es la certeza de lo que se espera la convicción de lo que se ve más arriba te dije que la fe es la convicción del bien ahora te diré que la convicción viene por el conocimiento supongamos que tú vives en la provincia y que jamás has ido a la capital quieres ir a la capital y tomas el tren el auto o el avión sabes dónde queda la capital y cómo dirigirte a ella un día te diriges hacia la capital y utilizas la forma de conducción que mejor te convenga pero por el camino no vas temiendo desviarte hacia la luna ¿no? si fueras un indio salvaje podrías estar temblando de pavor por desconocer totalmente lo que te está pasando pero siendo una persona civilizada vas tranquilo sabiendo que a tal o cual hora llegarás a la capital ¿qué es lo que te da fe? el conocimiento la ignorancia de los principios de la creación es lo que hace que el mundo tema el mal no se va a emplear la fe ni siquiera lo que ella es la fe es convicción seguridad pero estas tienen que estar basadas en el conocimiento de algo conoces que existe la capital y vas hacia ella pero sabes que no irás a parar a la luna ahora sabes que cuando deseas algo si temes no obtenerlo no lo obtendrás si lo niegas antes de recibirlo como en el ejemplo dado ya de la oración que dirige a Dios la generalidad de los humanos Dios mío concédeme tal cosa aunque sé que no me lo darás porque vas a pensar que no me conviene no lo obtendrás porque de antemano lo negaste has confesado que no lo esperas déjame darte la fórmula metafísica para obtener cualquier cosa que uno desee es una fórmula hay que emplearla para todo comprueba por ti mismo no me lo creas ciegamente yo deseo tal cosa en armonía para todo el mundo y de acuerdo con la voluntad divina bajo la gracia y de manera perfecta gracias padre que ya me oíste ahora no dudes por un solo instante has empleado la fórmula mágica has cumplido con toda la ley y no tardarás en ver tu deseo manifestado ten paciencia mientras más tranquilo esperes más pronto verás el resultado la impaciencia la tensión y el ponerse a empujar mentalmente destruyen el tratamiento la fórmula es lo que metafísica se llama un tratamiento para que conozcas lo que has hecho al repetir la fórmula te voy a explicar el proceso detalladamente al tú decir en armonía para todo el mundo has eliminado todo peligro de que tu conveniencia perjudique a otros como tampoco se te hace posible desear un mal para otro al decir de acuerdo con la voluntad divina si lo que tú deseas es menos que perfecto para ti verás suceder algo mucho mejor de lo que tú esperabas en este caso significa que lo que estás deseando no lo ibas a encontrar suficiente o no te iba a resultar tan bueno como tú pensabas la voluntad de Dios es perfecta al tú decir bajo la gracia y de manera perfecta encierra un secreto maravilloso pero déjame darte un ejemplo de lo que ocurre cuando no se sabe pedir bajo la gracia y perfección una señora necesitaba urgentemente una suma de dinero y la pidió a sí mismo para el día 15 del mes tenía absoluta fe de que la recibiría pero su egoísmo e indiferencia no le inspiró pedirla con alguna consideración para nadie más al día siguiente un automóvil estropeó a su hija y el día 15 del mes recibió la suma exacta que ella había pedido se la pagó la compañía de seguros por el accidente de su hija ella trabajó la ley contra ella misma pedir bajo la gracia y de manera perfecta es trabajar con la ley espiritual la ley de dios que se manifiesta siempre en el plano espiritual allí en el plano espiritual todo es perfecto sin obstáculos sin inconvenientes sin tropiezos ni daños para alguno sin luchas ni esfuerzos suavecito suavecito todo con gran amor y esa es nuestra verdad esa es la verdad que al ser conocida nos hace libres gracias padre que ya me oíste es la expresión más alta de fe que podamos abrigar Jesús la enseñó y la aplicaba en todo desde antes de partir el pan con que alimentó a 5.000 hasta para decir cómo transformar el vino en su sangre dando gracias al padre antes de ver la manifestación como irás viendo todo lo que enseñó Jesús fue metafísico todo lo que tú desees todo lo que vayas necesitando lo puedes manifestar el padre todo lo ha previsto ya todo lo ha dado ya pero hay que irlo pidiendo a medida que se sienta la necesidad solo tienes que recordar que no puedes pedir mal para otro porque se te vuelve a ti y todo lo que pidas para ti debes pedirlo también para toda la humanidad porque todos somos hijos del mismo padre por ejemplo pide grande el padre es muy rico no le gusta la mezquindad no digas ay papá Dios dame una casita solo te pido una casita aunque no sea sino chiquitica cuando la realidad es que tú necesitas una casa muy grande porque tu familia es numerosa no recibirás sino lo que pides pide así padre dame a mí y a toda la humanidad todas las maravillas de tu reino y ahora haz tu lista para irte fortificando la fe haz una lista de cosas que deseas o que necesitas enumera los objetos o las cosas al lado de esta lista haz otra enumerando cosas que deseas ver desaparecer o bien en ti mismo o en lo exterior en el mismo papel escribe la fórmula que ya te di más arriba ahora lee tu papel todas las noches no te dejes sentir la menor duda da las gracias de nuevo cuantas veces pienses en lo que has escrito a medida que veas que se te van realizando las cosas enumeradas ve tachándolas y al final cuando las veas realizadas todas no vayas a ser tan mal agradecido de pensar tal vez se me iban a dar de todas maneras porque es mentira se te dieron porque las pediste correctamente lo exterior se acomodó para dejártelas pasar como ya estás muy habituado a sentir temor por una variedad de razones cada vez que te encuentres atacado por un temor repite la fórmula siguiente que te irá borrando el reflejo que tienes grabado en el subconsciente yo no tengo miedo no quiero el temor Dios es amor y en toda la creación no hay nada a que temer yo tengo fe quiero sentir fe un gran maestro decía lo único que se debe temer es al temor la fórmula la debes repetir aun cuando estés temblando de terror en ese momento con mayor razón solamente el deseo de no temer y el deseo de tener fe bastan para cancelar todos los efectos del temor y para situarnos en el polo positivo de la fe supongo que ya tú conoces el principio psicológico que dicen cuando se borra una costumbre hay que sustituirla por otra cada vez que se niega o se rechaza una idea que está alisada en el subconsciente se borra esta un poquito el pequeño vacío que así se hace hay que llenarlo inmediatamente con una idea contraria si no el vacío atraerá ideas de la misma clase y que siempre están suspendidas en la atmósfera pensadas por otros poco a poco irás viendo que tus temores desaparecen si es que tienes la voluntad de ser constante repitiendo la fórmula en todas las circunstancias que se vayan presentando poco a poco irás viendo que únicamente te sucederán las cosas como tú las deseas por sus frutos los conoceréis dijo Jesús este gran instrumento el poder del decreto se presenta a nuestra atención en aquella extraordinaria historia de la creación que encontramos en la biblia en los dos primeros capítulos del génesis yo sugiero que tomes tiempo ahora para leer este maravilloso relato mientras lees te darás cuenta de que el hombre esto quiere decir tú y yo no fue creado para ser la pieza del juego de las circunstancias la víctima de las condiciones o un títere movido de un lado a otro para otro por poderes fuera de su dominio en lugar de esto encontramos que el hombre ocupa el pináculo de la creación que lejos de ser lo más insignificante del universo es por la misma naturaleza de los poderes que le ha dado a su creador la suprema autoridad designada por Dios para regir la tierra y toda cosa creada el hombre está dotado de los poderes mismos del creador porque es hecho a su imagen y según su semejanza el hombre es el instrumento por medio del cual la sabiduría el amor la vida y el poder del creador espíritu se expresa en plenitud Dios sitúa al hombre en un universo respondedor y obediente incluyendo su cuerpo sus asuntos su ambiente que no tiene otra alternativa que llevar a efectos los edictos o decretos de su suprema autoridad el poder de decretar es absoluto en el hombre el dominio que Dios le dio irrevocable y aunque la naturaleza básica del universo es buena en la evaluación del creador puede aparecer ante el hombre solamente como el decreto que aparezca vemos que mientras el hombre fue obediente a su creador mantuvo su poder de pensar y hacer decretos a tono con el espíritu del bien que es la estructura de la creación vivió en un universo de bien un jardín del edén pero cuando el hombre cayó al comer del árbol del conocimiento del bien y del mal y eligió basar su pensamiento y usar sus poderes en el bien y el mal lo que como agente libre podía hacer inmediatamente encontró sudor y cardos mezclados con su pan de cada día desde la caída el hombre se ha atareado declarando su mundo bueno o malo y sus experiencias han sido de acuerdo con sus decretos esto demuestra evidentemente cómo responde el universo y cuán completos y de largo alcance son el dominio y la autoridad del hombre el librito azul capítulo 6 amor sólo te falta este capítulo para terminar de conocer el primer principio de la creación el principio de mentalismo cuyo lema es todo es mente Jesucristo dijo sois dioses evangelio de san juan capítulo 10 versículo 34 así como la creación toda ella fue un pensamiento manifestado así el hombre que es un dios en potencia crea con el pensamiento todo lo que él ve manifestado a igualdad y semejanza de su creador esto ya lo aprendiste también has aprendido la mecánica de esta creación mental el carácter positivo o negativo de lo creado la fuerza fe o temor que determina el carácter la manera de cambiar el aspecto exterior de lo que hayas creado negando y afirmando el poder de la palabra que es el pensamiento hablado y que por lo tanto confirma las órdenes que has dado con tus pensamientos y finalmente la fórmula infalible para crear manifestar y obtener lo mejor lo más alto lo perfecto conociendo la verdad en acatamiento a la ordenanza del maestro jesús sabes que esta verdad es que fuimos creados perfectos por un creador perfecto con la esencia perfecta de él mismo con libre albedrío para crear de manera positiva o negativa por lo tanto el mal no es una creación de dios no tiene ningún poder frente a la verdad que desaparece al sustituir el pensamiento y la palabra positiva jesús dijo no resistáis al mal o sea que domináramos el mal con el bien la verdad única es el bien de ahora en adelante no podrás jamás volver a culpar a nadie de lo que te ocurra tendrás que mirarte de frente a frente y preguntarte cómo fue mi clima mental en esta circunstancia fue positivo o negativo he sentido fe o temor qué especie de decretos he lanzado con mis palabras por sus frutos los conoceréis tendrás que sincerarte y contestar la verdad te complace lo que estás viendo o te desagrada tú dirás ahora en metafísica cristiana decimos que Dios tiene siete aspectos amor verdad vida inteligencia alma espíritu y principio cómo ves todos estos aspectos son estados invisibles mentales pues no los podemos ver ni tocar sentimos y apreciamos sus efectos existen actúan son reales son cosas y ninguno se puede negar amor se le llama al carácter de Dios el primer aspecto de Dios la fuerza más potente de todas las fuerzas y la más sensible pocas personas saben lo que es realmente el amor la mayoría cree que es aquello que se siente hacia los padres los hijos los esposos los enamorados etc afecto cariño atracción antipatía y odio son todos diferentes grados de una misma cosa sensación el amor es muy complejo y no se puede definir con una sola palabra pero ya que en nuestro planeta se entiende por amor la sensación y aunque esta no es sino como quien dice el bordecito exterior del amor tratemos de acercar la sensación lo más que se pueda al amor para comenzar a comprenderlo el punto central en la escala que va desde el odio hasta el sentimiento que allí llamamos amor es la tolerancia y la buena voluntad parece una contradicción pero cuando se ama mucho o demasiado faltan tolerancia y buena voluntad cuando se odia faltan la tolerancia y la buena voluntad o sea que tanto el excesivo amor como el excesivo desamor son la negación de la tolerancia y la buena voluntad Jesús dijo paz a los hombres de buena voluntad lo cual implica que lo que pase de allí no trae paz la paz está en el centro el perfecto equilibrio ni de más ni de menos en todo todos los excesos aun el exceso de bien exceso de dinero de amor de caridad de oración de sacrificio etc desequilibran el peso de la balanza llevan más hacia uno de los lados y quitan la paz cuando el génesis dice de todos los frutos del paraíso podéis comer salvo del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal se refiere a eso precisamente el tronco del árbol simboliza el centro el equilibrio las ramas parten de ese centro desprendiéndose hacia todos lados produciendo frutos algunos se manifiestan buenos otros malos simbolizan los extremos verás pues que el fruto prohibido que tanta atribulación ha causado en el mundo no es otra cosa que los extremos el exceso en todos los aspectos pues dios que todo lo creo declaró toda su obra buena y solo menciona la palabra mal con respecto al exceso un paréntesis para recomendarte que leas y medites el capítulo 3 de eclesiastes que comienza todo tiene su tiempo volvamos al amor aquellas madres que dicen amar tanto a sus hijos que no les permiten separarse del nido ni casarse ni actuar independientemente de ellas cuando ya son hombres y mujeres mayores de edad no aman son egoístas y lo que sienten es deseo de posesión aquellas novias y esposas que sufren torturas de celos igualmente estos tipos de amor no son otra cosa que exceso de sentimiento sobrepasan la medida y por lo tanto se van muy lejos de la tolerancia de la buena voluntad por lo general el exceso de sentimiento prueba que hay falla de desarrollo de la inteligencia esto sin duda causará indignación en aquellas personas que se llenan la boca diciéndose muy sentimentales a nadie le agrada que otro le descubra su falta de inteligencia pero pueden comprobarlo el exceso de emotividad como todo exceso es malo es prueba de que falta lo que le haga contrapeso el exceso de calor por ejemplo se equilibra con igual cantidad de frío para llevarlo a ser soportable o desagradable la inteligencia es fría la emoción es cálida una gran capacidad emotiva es una cualidad magnífica y muy deseable siempre que esté equilibrada con igual capacidad intelectual esto es lo que produce los grandes artistas pero el artista tiene su arte en que volcar toda su potencia emotiva en cambio la persona exageradamente emotiva y con poco desarrollo intelectual vuelca toda su pasión en los seres humanos que la rodean pretende atarlos y que cumplan su antojo el remedio para la excesiva emotividad es pensar y reflexionar mucho sobre todo ponerse a meditar durante un rato y diariamente en la inteligencia comenzando por preguntarse ¿qué cosa es la inteligencia? continuando por pensar en que todo contiene inteligencia en el universo las plantas los animales etc y terminando por afirmar yo soy inteligente con la inteligencia de Dios mismo ya que soy creado de la esencia misma del creador por la inteligencia con la inteligencia y de la inteligencia de Dios a los pocos días de repetir este tratamiento se notará ya un cambio en la elasticidad y la penetración mental y con solo una semana del ejercicio se aprecia la transformación en la forma de amar a los demás una serenidad y una generosidad peculiar que uno nunca se hubiera creído capaz de expresar al mismo tiempo se nota un cambio total en los demás hacia uno mismo esto se debe a que somos individuos o sea indivisibles y lo que afecta a uno afecta a todos el escalón que subas tú ayuda a toda la raza ahora pasaremos a tratar sobre el enemigo número uno de toda la humanidad el resentimiento y el rencor por no decir el odio casi no hay seres humanos que no estén exentos de resentimientos sin saber que esto amarga la vida entera influencia en mal toda manifestación y es causa de todas las decepciones que sufrimos aun cuando se aprende a negar y afirmar a conocer la verdad a vigilar y corregir los pensamientos y las palabras un solo resentimiento un rencor grabado en el subconsciente y en el alma actúan como una influencia de hiel emanando su bota de amargura tiñéndolo todo y contrariando sorpresivamente nuestros mayores anhelos nada ni la demostración más perfecta puede perdurar mientras exista aquel foco infeccioso malogrando nuestro propio ser la biblia las iglesias las religiones se cansan de abogar por el perdón y el amor hacia los enemigos y todos en vano mientras no enseñen la forma práctica de imponernos el perdón hacia los que nos hieren muchos escuchan decir yo perdono pero no puedo olvidar mentira mientras uno recuerda un daño no lo ha perdonado vamos a dar la fórmula infalible para perdonar y olvidar al mismo tiempo para nuestra propia conveniencia ya que esto nos establece en el punto central del equilibrio el de la tolerancia y la buena voluntad y siendo este esfuerzo amor San Juan el apóstol de amor dice el amor es el cumplimiento de la ley cumplir con la ley del amor es cumplir con todas las leyes es estar con Dios en Dios es ser dichosos satisfechos y completos en todas nuestras manifestaciones mi maestro decía el hombre que ama bien es el hombre más poderoso del mundo y aquí la receta para amar bien cada vez que sientas algo desagradable hacia otro o bien que te encuentres resintiendo algo que te hayan hecho o que te reconozcas un franco rencor o un deseo de venganza ponte deliberadamente a recordar no es tratar de olvidarlo de ahora es recordar todo lo bueno que conoces de aquella otra persona trata de revivir los ratos agradables que gozaste en su compañía en tiempos pasados anteriormente al momento que te dio insiste en rememorar lo bueno sus buenas cualidades la forma en que pensabas de ella si logras reírte de algún chiste que ella dijo o de algo cómico que gozaron juntos el milagro se ha hecho si no basta con un solo tratamiento repítelo tantas veces como sea necesario para borrar el rencor o resentimiento te conviene hacerlo hasta 70 veces 7 esto es el cumplimiento de la ley dada por Jesús no resistáis al mal esto es volver la otra mejilla es amar a los enemigos bendecir a los que nos maldicen hacer bien a los que nos aborrecen y orar por los que nos ultrajan y persiguen todo sin exponernos a que nos pisoteen si lo haces con sinceridad te vas a dar cuenta de algo muy extraño y es que te sentirás liberado primeramente y luego que una montaña de pequeños inconvenientes que te ocurrían y que no sabías a qué atribuir desaparecen como por encanto y tu vida marcha sobre rieles además de que te verás amado por todo el mundo aún por aquellas personas que antes no te quisieron bien el librito azul decretos y afirmaciones o la técnica de los tratamientos metafísicos lo que sigue es para que aprendas a formular tus oraciones que en metafísica llamamos tratamientos como todo el día estamos pensando y decretando todo el día estamos orando en forma negativa o en forma positiva y creando nuestras propias condiciones estados y sucesos lo importante es mantenerse en el ánimo que expresa la oración si después de afirmar te dejas regresar al polo negativo destruyes el efecto de la oración cuida tus pensamientos cuida tus palabras no te dejes arrastrar por lo que expresen otros recuerda que ellos ignoran lo que tú ya vas conociendo lo que pienses y pidas para ti piénsalo también para los demás todos somos uno en espíritu y esa es la forma más efectiva de dar mejor que pan y limosna ya que el pan y la limosna duran solo unos instantes mientras que la verdad se queda con el otro para siempre tarde o temprano tu don espiritual te entrará en la mente consciente y habrás hecho labor de salvación en un hermano el principio del ritmo que es la ley del péndulo el boomerang te devuelve el bien que haces como también el mal que haces se ha dicho que uno con Dios es la mayoría de manera que una sola persona que eleve su conciencia al plano espiritual y reconozca la verdad en la forma expresada más arriba es capaz de salvar de la ruina a una organización salvar de la crisis a una comunidad una ciudad o una nación porque actúa en el plano espiritual que es la verdad y esta domina a todos los planos inferiores conoced la verdad y ella os hará libres frente a una enfermedad propia o ajena di no acepto esta apariencia ni para mí ni para nadie yo soy vida en ti en mí en todo el mundo gracias padre que me has oído repite esta afirmación cada vez que te venga la mente el caso que te obligó a expresarla en todo caso de temor no acepto el temor Dios es amor yo soy su hijo yo soy amor hecho de amor por amor gracias padre que me has oído en todo caso de tristeza propia o ajena no acepto esto yo soy la alegría yo soy la dicha comienza a enumerar todo lo bueno que tienes gracias padre frente a toda manifestación de escasez no acepto esta apariencia mi mundo contiene todo yo soy la abundancia de todo gracias padre que el día de hoy todo está cubierto frente a todo lo que contraría la paz mundial o particular no acepto esta apariencia de conflicto yo soy la paz la armonía el orden todos somos uno solo perdona los padres que no saben lo que hacen yo perdono y me perdono gracias padre que me has oído y siempre me oyes metafísica de los diez mandamientos insertamos aquí solo dos el quinto y el sexto entre las leyes llamadas de Dios que tú vas a estudiar en cuanto te sientas con ganas de aprenderlas hay una que se llama la ley de correspondencia no tiene nada que ver con las cartas ni con el correo correspondencia significa en este caso lo que corresponde a otra cosa o sea igual a como también lo que es lo mismo esta ley ordena que las condiciones de cada plano o cada estado de conciencia se encuentran repetidas en todos los planos en todas partes por ejemplo siempre estamos deseando saber cómo son las características del más allá vamos a decir ese más allá siempre se refiere al plano superior a la tierra o al plano inferior a la tierra el lema de esta ley es como es arriba es abajo y como es abajo es arriba es decir que así como en la tierra tenemos gobiernos escuelas maestros problemas y la forma de solucionarlos hay manos pies oídos ojos hay sonidos tiempo espacio hay flores y frutas en fin ya sabes lo que se quiere decir en cada plano en todos los planos hay lo que corresponde a todo esto a pesar de que esos otros planos sean invisibles para nuestros ojos terrenos la única diferencia consiste en que a medida que se asciende de plano las mismas condiciones se hacen menos densas más amplias digamos que más puras más bonitas más interesantes pero más complicadas porque en cada plano superior hay una dimensión más que en el anterior esto no significa que nos será difícil vivir en el plano nuevo después que abandonamos el plano viejo no por la sencilla razón que no es más difícil para un niño caminar solo después que aprendió que no le va a ocurrir nada malo cuando se suelte vamos al grano el quinto mandamiento en la tierra dice no matarás esto nos enseña que no debemos matar no se debe es malo pero porque es malo en verdad nadie te lo dice simplemente no debes matar vamos al plano más allá allí hay la misma ley solo que ella dice no matarás por más que lo intentes no solamente no lo lograrás sino que como el instrumento no encuentra nada que matar se devuelve al lugar de donde salió lo lanzaste tú te hiere o te golpea a ti eso no te gusta ni te conviene no volverás a intentarlo aprendiste a no matar ahora por el momento vamos a estudiar el sexto mandamiento no robarás este sigue el mismo principio en la tierra se nos enseña que no se debe robar es malo tampoco se aclara lo suficiente el asunto y en el plano más allá el mandamiento dice no puedes robar lo que no te pertenece no lo intentes siquiera no lo podrás puedes procurarte un objeto igual pero nunca el mismo este no se quedará contigo y regresará a su legítimo dueño en la tierra estos mandamientos parecían prohibiciones en el próximo plano se te revelan como condiciones leyes principios no se pueden quebrantar que felicidad nadie te puede matar ni robar tú no puedes matar a nada ni a nadie no puedes apropiarte de lo ajeno ni nadie se puede apropiar de lo tuyo pero esa no es la única felicidad fíjate bien cuando ya en la tierra tú eres incapaz de matar ni robar estás preparado para aprender las condiciones del otro plano que se llama de conciencia es decir que cuando se aprende la primera lección se pasa a aprender la segunda no es así bien pero la gran felicidad es que cuando tú aprendes la segunda no es necesario que te hayas muerto y que estés en el otro plano más allá no estás vivite coleando aquí en la tierra aplicas la segunda lección y te asombra ver que esta ley te funciona lo mismo aquí en la tierra que en el cielo es decir que cuando tú sabes que la verdad es que nadie puede matar y que nadie puede robar nadie te matará ni te puede robar nadie puede llevarse tu carro de tu puerta aunque tú le dejes el switch pegado nadie te puede arrancar la bolsa del brazo ni meterse de noche a tu casa ni cobrarte más de la cuenta nada 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 que no sea honesto te puede suceder lo que es tuyo tuyo es y de nadie más vamos a explicarte por qué en breves párrafos por qué no se puede matar porque la vida es eso precisamente vida no es muerte la vida no puede morir sería un contrasentido vida es eternamente vida y jamás puede ser muerte entonces dirás tú qué pasa conmigo no muero jamás puesto que estoy vivo exactamente tú estás en la eternidad nadie te puede quitar tu vida tu vida es Dios quién le quita su vida a Dios por eso tampoco puedes matar a nadie él sigue viviendo más vivo que nunca en el próximo plano lo mismo que tú pero tú ahora sabes que lo que haces en la tierra también se te devuelve por qué por la ley de correspondencia porque todo lo de un plano tiene su correspondencia en los otros en todos los otros esta ley dice no hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti ya sabes la razón si aún no has aprendido que debe ser esta ley empieza a observar cómo se te devuelve todo lo que le hagas a los demás en mal o en bien ahora por qué no se puede robar qué es lo que hace funcionar esta ley primero sabrás que has llegado a un impas si es que todavía no has resuelto aceptar la ley de la reencarnación ah caramba dirás tú qué tenemos aquí uno de nuestros temas metafísicos es lo que no puedas aceptar déjalo pasar pero sigue leyendo si no te gusta la idea no reencarnes pero tampoco adelantarás te quedarás estancado por la misma razón que el que no quiera aceptar que el sol va a salir mañana va a tener que meterse en un closet todas las mañanas y permanecer allí encerrado durante todas las horas del sol todos los días la ley de la evolución es una eterna experimentación y superación como ya asomamos más arriba en el niño que aprende a caminar y que no tienes por qué temer ya que él solo aprende a soltarse tú sabes eso que todo viene cambiando de una cosa en otra como el nene que se vuelve niño como el niño que se vuelve pavito como el pavito que se vuelve adulto luego viejo y después deja aquí el cascarón viejo y se va a buscar uno nuevo en el más allá cuando un ser se muere se encuentra en medio de una serie de circunstancias nuevas en el más allá pero no ha perdido nada de lo que tiene de valor como el oído la vista el sentimiento la voluntad el libre albedrío la facultad de moverse de comunicarse con los demás su identidad su yo por el contrario como hay allí una dimensión más se ve más se oye más se siente más se comprende más se abarca más etc en otras palabras nada de lo adquirido se puede perder solo se adapta a las nuevas condiciones del plano esto hace que en cada plano se van adquiriendo nuevas y mayores habilidades y conocimientos en cada vida encarnada se ganan nuevas experiencias y se aprende a usar nuevos objetos e instrumentos que aunque materiales aquí en la tierra tienen su correspondencia a los otros planos invisibles pues ¿qué clase de ventaja sería la de llegar a ser un acabado músico en el mundo y no poder exteriorizarlo en el próximo plano? y has llegado a la gran explicación lo que adquieres ya lo sabes los instrumentos que tuviste que emplear aprender a usar como cubiertos una cama un fósforo etc en cada plano tienen su correspondencia no lo olvides y estos por ser tuyos ya por derecho de conciencia decimos en metafísica aparecen automáticamente en tu vida o tus vidas una después de la otra porque no puedes nacer en una familia que no tiene los medios de proporcionarte lo que te pertenece por derecho de conciencia muchas veces ocurre que un niño viene al mundo en familia careciente de lo que él posee por derecho y resulta que pronto la familia adquiere aquello como una gran casualidad por esto es que no te pueden robar lo tuyo ni tú puedes apoderarte de lo que no has ganado o superado en otra vida anterior por eso la gran felicidad es que al conocer esta ley y estas condiciones la ley funciona en este plano terreno y en todos los planos por consiguiente ya puedes estar tranquilo de que nadie te puede ocasionar pérdidas ni quitarte nada ni siquiera tu marido o tu esposa si no se lo has hecho a otro ¿qué puedes temer? y si ya lo aprendiste en esta vida es que lo tienes por derecho de conciencia de manera que la forma de vivir feliz es aprender la metafísica de los 10 mandamientos de los 10 mandamientos de los 10 mandamientos Gracias.